El 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, coincidiendo con la festividad de San José, patrón de los padres en la Iglesia Católica. Es un día en el que se honra y se muestra aprecio hacia los padres y figuras paternas en general. En este día es común que los hijos e hijas les den regalos, tarjetas y les hagan pequeñas sorpresas para demostrarles su cariño y agradecimiento. Además, en algunas regiones de España, como en Valencia, también se celebra el Día de San José, el Padre de Jesús en la tradición cristiana. Entonces, hoy es el Día de San José, hoy es el Día del Padre, con lo cual son dos festividades que celebro, pero es que además yo nací el 19 de marzo, por eso me llamo José. Sí, porque nací el Día de San José, entonces hoy tengo una triple celebración, ¿sí? ¡Hasta luego!